Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. Bueno, realmente celebro esta iniciativa que ha tenido la mesa de Ni Una Menos. Es la primera vez que todas las mujeres conductoras, locutoras, periodistas de la ciudad nos juntamos para hablar de un tema tan trascendente y fundamental. Hemos tenido aquí en Plaza Ramírez una jornada más que enriquecedora porque pudimos conocer las voces de mujeres referentes de un montón de espacios, de la política, del ámbito civil, del ámbito de la cultura, que nos han brindado su mirada respecto a la violencia de género, respecto a esta problemática y respecto también cómo desde el lugar que ocupan en la comunidad afrontan y luchan para justamente derribar esta problemática. Y es una jornada más de visibilización, es una jornada que ha convocado a mujeres de diferentes espacios, de diferentes sectores y que ha puesto en común no solo esas vivencias y esas historias que nos atraviesan todos los días y que son naturalizadas, sino además poner en agenda, en la agenda pública de la ciudad que los vecinos y las vecinas que pasan por acá puedan sentirse interpelados e interpeladas, puedan llevarse una reflexión a su casa, llevarse una parte de este diálogo multitudinario y diverso que ocurrió hoy aquí en la ciudad. Nosotros desde la Universidad Nacional de Entre Ríos trabajamos para erradicar la violencia de género, trabajamos desde la 91.3, la radio de la ciudad, a partir de una columna de género, hemos publicado también un número especial sobre género y diversidad en la revista Riberas, que es la publicación más reciente que ha lanzado nuestra universidad. También celebro que la mayoría de las radios de nuestra ciudad se hayan plegado a esta transmisión y en realidad se han juntado la Biblia y el Calefón, radios que tienen perfiles absolutamente diferentes, radios públicas. Nuestra radio, digamos, es normal y habitual, digamos, era esperable que se sumara a esta transmisión porque desde el aire de la 91.3 y de todas las radios de la universidad se trabaja este tema, se ha militado y nuestra universidad está muy comprometida también con esta temática. Así que, bueno, esperemos que el año que viene esto salga muchísimo mejor. Bueno, cada vez que se abre el micrófono de las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hemos siempre intentado devolverle la voz a aquellos colectivos, a aquellas minorías que durante muchos años fueron sus voces acalladas por lo que proponían los grandes medios de comunicación que habían homogeneizado el mensaje. Así que nos pareció pertinente venir a poner la cara, venir a ponerle el cuerpo a este colectivo de Ni Una Menos de Comunicadores porque la idea es que el mensaje trascienda más allá del éter, que podamos venir a compartir un espacio público porque si hay algo que la plaza tiene es esto, poder encontrarnos, poder vernos, poder mirarnos a la cara y poder descubrir quiénes estamos acá. Y la convocatoria era para todas y todos los uruguayenses para que quede el compromiso porque, bueno, esperemos que el próximo 25 de noviembre podamos abrir una convocatoria en donde sea en términos propositivos y donde todo lo que quede este año del 2017 logremos seguir avanzando en las políticas vinculadas en defensa y en contra de la violencia de género. ¡Gracias!